Y este año Madrid acoge un club de playa a orillas del río Manzanares, conciertos, cine de verano y torneos de boli y playa son algunas de las actividades que se podrán disfrutar en este espacio multicultural. Hasta el próximo 15 de septiembre las piscinas no serán la única opción para los madrileños, ahora podrán sentir la arena de playa en la capital. Aunque a muchos les suene raro... ¿Cómo va a tener playa, Madrid? La verdad que no me lo creo. Lo único que nos falta es la playa. Madrid este verano tiene playa, un club ambientado en las costas de nuestro país. Aquí se van a encontrar deportes que se suelen hacer en la playa y no se pueden hacer aquí en Madrid, pues ahora los van a poder hacer. Una área multifuncional en la que no faltarán zonas de descanso. A pasar un día diferente. Y a tomar el sol y aprovechando. Ni tampoco zonas de ocio. Hemos visto la pista y hemos dicho, pues para la próxima traemos el bañador y formamos equipo. Este club de playa cuenta con un espacio de hasta 17.000 metros cuadrados en el que los asistentes podrán tomar el sol, disfrutar de conciertos y recibir hasta clases de vole y playa. Con motivo de la crisis sanitaria, el aforo estará reducido a más de dos tercios respecto al proyecto original. En los próximos años se prevé ampliar las actividades, incluyendo algo que algunos echan en falta. He hecho un poquito de menos y he tenido un poco de olas. Pero por el momento tendremos que esperar.